Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del nuevo God of War para The Station 4 Vamos a continuar Hay gente No lo sé No somos nadie No somos nadie Dice el niño Hay gente que me habéis dicho Que Que bueno Como le había pasado que no iba a ser lo mismo A ver el directo ya os he dicho en varios videos Que no lo voy a resubir porque es un directo En el cual Directo Largo Vale directos largos Son comida Los drogur Por ejemplo Pero la gente También está intentando sobrevivir No dejes que te afecte En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas Pero debes cerrar el corazón A su desesperación Y a su sufrimiento Es mejor que no tengas sentimientos Hacia ellas Ellas no van a tenerlos por ti Pues eso Que Que Son directos muy largos Vale En el cual Incluso me voy a sacar al perro Y no voy a No Vale no Y cortes no puedo Porque al ser videos tan largos Yo tengo el PC Y los discos duros Hechos mierda Y no me No tengo gigas Y en fin Un follo Vale así que Nos volvemos a pasar Lo que viene siendo la historia Para que vosotros lo veáis Aunque las reacciones mías No sean las primeras Vale Pero da igual El juego lo vais a ver Que hay mucha gente que querrá verlo Porque le gusta como comento los juegos Y porque quieren verlo Porque no tienen la posibilidad de comprarlo O lo que sea Vale así que Dicho esto Podrías bajarlo desde ahí Podrías bajarlo desde ahí Por supuesto Vale que tire la cadenita Tiramos esto ahí Hostia la puntería de Willyrex Joder Vale Otra cosa que me he dado cuenta En este God of War Que los puzzles a lo mejor No son tan complicados Como en otros God of War ¿Ese cubo Era para ofrendas? Madre decía Que los discípulos de Odín Los llenan con presentes Y que juegan lejos del alcance De los ladrones Ese parecía muy viejo Tonterías ¿El qué? ¿Venerar a los dioses? Veneran a monstruos A los dioses No les importan Los hombres Vale voy a hacer esto Aunque voy a tener que bajar otra vez Pero vamos a ir pillándolo ¿Vale? Es que era porque necesitamos la platita La platita la necesitamos para Coño Para mejorar nuestro equipo Así que mientras más plata Mejor Es más Luego Yo por ejemplo Me pasé Me pasé el juego La historia Pero no llegué a farmear La mejor armadura Porque Aunque te pases la historia Como os dije en otro vídeo Luego Hay misiones secundarias Que no he hecho Que no he visto Que son Incluso más difíciles Que la historia Voy a hacer las Valkirias Eh Y Puedes irte a farmear equipo Para Hacerte Esas misiones ¿Vale? Puto niño pesado Es que es muy pesado el niño El niño Es muy pesado No Esto Simplemente para Pero esta cuerda Es por algo Porque esto no lo miré yo la otra vez Creo que no 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 tiene pinta La verdad No tiene pinta Vale Pero vamos a continuar Con la aladilla esta Vale Los de estos espectaculares Los paisajes Y esto Muy guapos Todo este tiempo El bosque estaba formando Un símbolo de protección Pero El símbolo se rompe ahí ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles Que quería para su vida ¿Por qué iba a hacerlo? Ven No mires atrás Niño Cállate ya Que eres muy pesado Eres muy pesado Niño No se ha salido a crato El niño pesado ¿Qué hacemos? Esto no se puede No se puede hacer nada ¿No? Pues continuemos Y ¿Cuánto tardaremos En llegar a la montaña? No lo sé Antes del invierno No lo sé Vale Vale Falta mucho Falta mucho Esto es pesado De mierda Tío El niño No nos ven Hasta que yo le enchufe Claro A ver si pillamos Ya A ver si pillamos El maldito Más habilidades Pero yo no me puedo poner Alguna Ahora lo miraré Está muerto Hostia Vale ¿Alguno más? Vale Indicadores de amenaza Esto ya lo sabemos Sí 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 ¿Viene de más? ¿O qué? Ah, sí Viene de más Cuánto de más Ah, casi los tampo Contra el árbol Lo maldito Pisamos la cabeza Ahí A ver Este Tiramos No sé cuántas animaciones hay de esto Tío Pero podría tener mal La verdad Para el remate Casi me da Pero no Sigue presionando Casi me dan ahí A volar Atento Llegó el momento Me presento Tengo ya la ira cargada Y falta uno ¿No? Ok Pues don, ¿eh? ¿No? ¿Qué tal? ¿Te he ayudado? Si quieres ayudar Distráelos Céntrate en los que yo no tenga En el punto de mira Pero no corras riesgos De acuerdo Si quieres ayudar Cállate la boca, niño Maldita sea Aquí Chico Vale A ver Un asentamiento de Jotnar Jotnar Gigantes ¿Leís las inscripciones? Un poco Solo los idiomas Que madre conocía Pero como están Más o menos relacionados A veces capto cosas Que no sabía Con antelación Bueno, esto es vida Que no nos hace falta Porque no nos ha tocado nada Y... Ya está, ¿no? No hay nada más por aquí, creo No tiene pinta De que haya nada más por aquí Tampoco me voy a parar mucho Porque no quiero que las series Se hagan muy, muy, muy Muy larga Vale Vamos a intentar ir Rapidito A ver ¿Qué hay aquí? La senda a la montaña Hostia, tú Vaya cabrón, ¿no? Me han chifado ahí ¿Sabes? Cabrón Vamos a mirar Habilidades no puedo todavía, creo ¿No? No Bueno, tenemos esta A ver Tajo ejecutor Bueno, esta está bien ¿Cuál era esta? Esta también, ¿eh? Esta la utilizo más Lo que pasa es que Necesitamos poder rúmico No tenemos poder rúmico Así que va a ser un poco Al disparar Mejor precisión Que rapidez Vale Me he dicho a la vez Vale Le he contestado a Kratos Ataque rúmico ligero Carga muy rápida Energía Que interrumpir Arriba a los enemigos Cercanos Vale, esta es la Primera habilidad Del arma Vale, la ponemos ahí Toquete Vale Vale, pues ya lo tenemos Perfecto Perfecto No podemos No tenemos Esto no podemos mejorarlo, ¿no? No Necesitamos Mil de experiencia Tenemos solamente 400 Así que Hay que continuar ¿Hola? ¿Y el niño? No Quería que hiciera la habilidad Una vez No sé Eso no es plan de Hoy el tutorial Esa es la montaña Vamos Aún no No pasa nada ¿Ves? ¡Padre, ayúdame! ¡Aguanta! ¡Corre! ¡Estoy resbalando! ¡Mantén la calma! ¡Casi estoy! Puta niña de mierda No ha sido tan grave Ve Despacio Tu prisa es peligrosa Ojo lo que hay Que es tanto, niño ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que no lo puedo pillar tú! ¡Hola, hola! ¡Lo he dejado! ¡Lo he noqueado de una! ¿What? Me cree que me voy a matar ahí Pero no Vale, perfecto ¡Hostia! Voy a intentar matar al desgraciado ese No ¡He fallado, tío! ¡Hostia, tío! ¡Con la... Vale, ya están muertos, tío Es que si no soy un coñazo, ¿sabes? ¡Ah, que hay uno que lanza fuego ahí, tú! Vale Vale ¡Sójate! ¡Eh! No me lo... No me lo marcaba, tío No me da, ¿no? Creo ¿El pavo ese? ¿El de atrás? No Wow Ok Ese era el último Lo he hecho mejor Con más calma No importa si solo disparas una... ¡Pesado es, tío! ¡Pesado es! El control es importante No 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 Lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien Lo he hecho bien ¿Y ahora qué? ¿Qué habla de las ruinas? Bueno, espérate, primero Mira esto Esto puede leer al niño, ¿no? Vale, esta Léelo Ah, esto era un mercado Los gigantes se reunían aquí para comerciar con los dioses hace mucho tiempo Me pregunto si Odin estuvo aquí Arriba, hay algo atravesando el muro Hay algo atravesando el muro ¿Ah, sí? ¡Pam! 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 No lo puedo tirar a este No lo puedo tirar ¡Pam! 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 ¡ ¿Para ahora no? ¿O qué? No me ha dado de milagro De milagro no me ha dado ¡Hostia! ¡Para coño! ¡Fuera de aquí! ¿El otro? ¡Dícala de ahí! ¿Ha muerto? ¿Cómo? ¿El otro que se ha caído o algo así o qué tío? ¿Has oído eso? ¿Qué es? Ya veremos No te separes ¿Qué es eso? ¿Entonces vamos hacia esa voz siniestra? ¡Joder! Como la odio tío ¿eh? La odio pero muy fuertemente ¿eh? La pichucito ¿Vale? 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 ¡Hola! Ahí abajo hay un cofre, ¿no? Supongo que se podrá ir por... Tiene que ir por algún sitio Yo quiero ir Hola O se irá más tarde Que también puede ser, ¿eh? Que ya os digo Yo a los juegos Me lo he podido pasar lo que queráis Pero se me olvida todo muy pronto Demasiado pronto, diría yo A ver, lo básico no Pero estas cosillas así Se me pira... Se me pira pinta A ver, es ahí Ya te lo he dicho, chico Yo tampoco lo sé Chico, eres un poco pesado, ¿eh? Un poquito ¡Hostias! Vale Esta es la mejor normada, ¿eh? Porque no tenemos vida Gente Más o menos porque me conozco Cuando salen así en morado, ¿vale? Es que tienen más nivel de la cuenta Entonces... Por ejemplo, ¿ves? Esos ataques, los otros Los podíamos esquivar Y este salen en rojo En rojo significa que si te da Te quita vida, ¿vale? Aunque tengas el escudo puesto Y ahora, por ejemplo, he esquivado He esquivado demasiado lento Este creo que no lo maté Este no lo maté No me acuerdo yo de que hubiera un bicho Morado tan pronto, me parece Pero vamos, estaba ya muerto Lo que pasa es que me despistas Te pones a hablar y te despistas Y te convierten en Chocapic Pero eso, cuando son morados Son más complicados, ¿vale? Todo O sea Hay a lo mejor habilidades Que las esquivarías normal Pues si son morados Te levantan la defensa Si te dan O se vuelven rojas Y no hay manera de esquivarlas, ¿vale? Esta, por ejemplo Si la esquivo a tiempo Le fastidio O sea, sí que le hago counter Pero si me quedo Si no se lo hago justo Sino que hago esto Mira, ¿ves? Si lo Si intento estar defendiéndome antes Me rompe la defensa Y con estas habilidades No puedo hacer nada, ¿vale? Creo Lo voy a probar Pero mide siempre, me han dicho Que es rojo ¡Caca! A lo mejor si lo haces justo Oh A lo mejor si lo haces justo Sí que se puede Sí que puedes esquivar algo O a lo mejor esquivas Y solamente te rompen la defensa Podría ser Pero como Las veces que intento hacer parry Algo así Prácticamente me han matado Tampoco ¿Qué? Un cagadero De estos bichos Espera Las apariciones no viajarán En el grupo, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay un montón Esperándonos más adelante? ¿Y si están furiosos? Chico Ya La imaginación Puto pesado es, tío Puto pesado Vale, aquí tenemos otro cofre Mira ahí arriba A ver, el cofre A ver ¿Qué es esto? Más Vale, acero Esto es todo para mejorar objetos Y demás ¿Vale? ¿Qué es lo que hay? Habrá que volver a subir Supongo Ah, vale Quiero ir allí Sígueme Sígueme Se ve cabrón, ¿no? Te lanzarás por detrás Cabrito Aquí desgraciado Pero no tenéis estos cofres ¿Vale? Que hay que romper Hay diferentes cofres Este, por ejemplo, es de romper runas Como veis Vamos a romper esto Ya contamos Aunque no Está la runa allí Si encontramos hombres Te mantendrás al margen ¿Entendido? Pero ahora puedo luchar Te quedarás al margen, chico Se acabó la discusión Pesad el niño, tío Es que es muy pesad el niño, eh Vale, he estado tres sellos rotos Un niño muy pesad Muy pesad Esto ¿Esto qué era? Para la manzanita tenemos dos, ¿no? Esto es para mejorar nuestra vida Eso no lo vamos a pillar Porque es para la ira Y la ira ya la tenemos al tope Lo que pasa es que todavía no ha habido Ningún momento Así que tengamos que utilizarla Cargamos a este desgraciado Primero ¿Hay otro de los que dispara? ¿Dónde? ¿A este pavo? Pero hay otro, eh Me marca que hay otro Está guapo estamparlo contra los de estos Porque los mata rápido En cuanto los estampa contra la pared Para arriba Ahí va Mierda, eso era de ira, creo Mira aquí ¿Qué es esto? ¿Qué era? Ya he visto esa lengua antes ¿La lengua? Ah, un pergamino, ¿no? Vale, es haber añadido Vale, esto, las pequeñas historietas Que hasta Ya os dije que descubrimos una Que no sé cuál era Dice que se llama Rungnir Madre me habló de él Un gigante guerrero Con cuerpo de piedra Parece que estuvo En una batalla muy grande Ahí está Odín Thor Y la serpiente del mundo Oh Thor debió de arrancarle la cabeza ¿Ves? Pero mira El cuerpo de Rungnir Lo aplastó Idiota Por aquí no hay nada más ¿No? Así que Vamos a continuar Por this way Ok Por aquí Debería de ser, ¿no? Habrá que subir por esa zona Supongo ¿O no? Oh Cuidado, pase Lo he tampado contra el muro ¡Pap! Ahí está Son muy pesadas, tío Porque ¿Ves? Incluso con En verdad Es que fíjate, tío Me lo tendré que decir Más tarde, tío La he liado Vale Vale Cuidado, eh Hay que Hay que Wow Esta no la va a quitar del medio Esta pava ya, eh ¡Oh! ¿No ha muerto? What the fuck Está la pava, tío Tío, me está tocando la moral, eh La brujita esa Que no tiene vida, eh ¿Ya o no? No lo he matado, tío Lo he matado, eh Hostia, por fin, eh ¡Ey! Ahí va, que bajaba más What the fuck Espera, espera, espera La estoy liando, eh Estoy liando, eh Espérate, espérate Wow Ahí la he esquivado yo Tarde Ahora tenemos esto De la casa Y ahora ya Este es el último ¡Pam! Un enemigo más ¡Qué duro! Pues Ha ido un poco Justito, eh A ver, a ver, a ver Se supone Bueno Tiene pinta de que ahí No podemos ir todavía Me parece, eh Supongo que será más adelante Y habrá que bajar por ahí No lo sé No me quiero parar Tampoco ahora mismo Lo enchufamos ahí Esto por aquí Mierda Mierda Detrás de mí ¿Y si estos también cambian? Los mantendremos con vida Sacaremos su carne Poquito a poco Esta lucha es solo mía ¡Qué usa, majo! ¡A por el mundo! Están muy flipados, tío ¿Sabes? Estas parguelas contra Kratos ¿Sabes? Venga, tío ¡Vamos! ¿Qué, ya? ¡Hostia! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Qué susto! Mira que Como he dicho en lo pasado Pues me ha pegado el susto Se ha quedado Se ha quedado conmocionado Míralo Yo que te quería comer Al pil 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 Este niño, tío De verdad Este niño Pero que lloras Que te quería comer al ajillo Tierra tu corazón Sigamos Tenemos un lado ¡Hostia! Ah, que se ha convertido, vale Si aquí es de, ¿no? Un poquito de caminantes blancos, ¿no? The Walking Dead No, The Walking Dead O Juego de Tronos Más bien A ver, paralelillas Sí, en tanto va este Ahí está Voy a guardar la energía esta Porque no me acuerdo Ya os digo No me acuerdo Hay muchas cosas que no me acuerdo Eh Me había ido, tú ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Y pa' tu casa! Eh, estas animaciones Se podrían cambiar, ¿no? No fueran siempre la misma, digo yo ¿Ahora qué? ¿Está? ¿Está, no? Volvieron Se acabó Volvieron Quiero irme de aquí Pues tranquilízate Hay que buscar una salida Y la buscaremos Pero en el próximo episodio Espero que os haya gustado Intentad darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como Dios siempre Pues gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego